¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio. Está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. El estadio de Odragao, en esta ciudad costela de Oporto, con el azul predominando. Pónganse cómodos, amigos. El partido ya se está jugando. River Play contra Argentinos Juniors. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Gómez. Álvarez. Así que está Prato. Balón largo por arriba. Gómez. ¿La aguantará? ¿La aguantará? Alvar millions. Álvarez. Álvarez, la saca corta. Llega al fondo, a ver si saca el centro Quiso irse solo, pero lo cortaron bien Fue un buen intento Fernández, busca a los delanteros con un pelotazo Reciben, zona peligrosa Qué polenta tiene este jugador, no se la pueden sacar Los delanteros se están moviendo mucho ahí adelante Buscan abrirse constantemente ¿Pero no te parece que el equipo pierde fuerza en el área? Puede servir para desacomodar a los defensores Siempre que el movimiento sea de afuera hacia adentro y no al revés Zucculini Sosa Argentinos Juniors No tuvo ni un remate al arco, ¿por qué no patean? Buen corte, recupera la pelota en su propio campo López Quintana Vera Busca al delantero, a ver si lo encuentra Silva Auche No hay nadie que lo marque Le va a pegar El arquero se la entregó Gol, 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 gol El arquero había tapado muy bien el primer remate, pero no pudo hacer nada con el rebote. Intuyó que el arquero podía complicarse solo y al final tuvo su premio. La pelota quedó bollando, solo fue cuestión de empujarla. El partido está 1 a 0. Este gol los alivia. Ahora hay que cuidar el arco propio para no sufrir. Verá, solo un grito de gol hemos tenido en el partido. 1 a 0 el marcador. Quintana, Gómez, el cambio de frente. Gómez, 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 Gómez. Jauche, Jauche, la juega por la derecha. Gran pase a través de la defensa. Álvarez. ¡Qué bien lo vio, atención! ¡Vera! Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Recupera la pelota en su campo y corta el avance. No puede hacer pie. Falta infracción. ¡Hay tiro libre! ¡Uh, justito llega el corte! ¡Vera! Vera, la distribuye por el costado derecho. Ábalos. ¡No va más! Final de los 45 iniciales. Se ha terminado el primer tiempo. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. En general, el equipo estuvo sólido. No fue una actuación deslumbrante, pero tuvo pasaje de buen fútbol. Y gracias a eso se va al descanso en ventaja. El partido está para cualquiera. Solo hay un gol de diferencia. Y en este segundo tiempo, las cosas pueden modificarse. Allí vamos, en la segunda mitad del partido. Argentinos Juniors está ganando por la mínima diferencia. Sandoval. Quintana. Sosa, corta el avance, muy atento. Succulini. Prato. Cuidado. Esta puede ser muy buena. Carrascal. Recibe con peligro. Salen de contragolpe. Muy bien jugada esa pelota. Sosa. El arquero la manda lejos. No, hasta ahí llegó nomás. Pierden la pelota. Envío largo del arquero. Gran corte, intercepta y gana el balón. Raúl. Sandoval. Jauche. Vera. Ábalos. Qué buena pelota. Qué bien está jugando. Ábalos. Hizo un gran esfuerzo para llegar a ese pase. Pero terminó mal. Argentinos Juniors aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. Succulini. Fernández. Abre la defensa con un pase entre líneas. Pone bien el cuerpo. Limpio, sin falta. Y se lleva la pelota. Fue bueno el intento de meterse al área. Pero se la cortaron justito. Está habilitado. Se viene el centro de Prato. Metió el disparo. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol Modó el cuerpo y sacó un remate tremendo. Parece sencillo, pero créanme que no lo es. Argentino Juniors hace otro cambio de manera consecutiva. Sigue el partido. El marcador igualado. Más allá de cómo termine, los hinchas se pueden ir más que satisfechos por este partidazo. No pueden salir desde la mitad de la cancha con claridad y la terminan perdiendo. Pase largo al hueco. Gran pase sorprendiendo a todos. Pérez. Pérez. Carrascal. Y el árbitro la cobra, estilo libre. Pérez. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. intenta un pase al vacío Carrascal es un pase que rompe la defensa ojo que la defensa está mal parada el centro que sale desviado por el defensor es saque desde la esquina, es corner Fernández, la juega corta gran corrida por el lateral izquierdo, veremos si lo aprovechan es un pecado perder así la pelota a esta altura, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar Fernández yo no firmaría el empate todavía puede que tengan una ocasión más cuidado, esto puede ser la última jugada del partido a ver que inventan desde allí contarán con alguna chance más para romper el empate puede que haya sido la última Amigos del fútbol, estamos ingresando en el tiempo adicionado saque desde la banda lo veníamos anunciando, así está el cambio no me sorprende esta decisión se lo veía agotado en los últimos minutos un poco de frescura le va a venir bien al equipo Poncio que bien se escapó Prato que se adelanta Prato y se terminó el partido, casi me ahogo una lluvia de goles una remontada enorme lo terminó empatando y por muy poco no lo da vuelta se ha terminado el partido, casi logran una hazaña un partido entretenido con muchas posibilidades pero con un empate realmente justo dentro de todos los entrenadores se van conformes con esta igualdad